¡Suscríbete al canal! Y hemos llegado hasta la capital de Holguín, en la hermosa ciudad de Los Parques. Y no podíamos desaprovechar la oportunidad entonces de compartir con uno de nuestros colegas y amigos blogueros. Con nosotros está hoy en este momento Ardiel Bermúdez, a quien le doy unas buenas tardes. Muchísimas gracias, para mí es un placer también estar contigo acá, Bertica, en Holguín. Ardiel, me gustaría que nos acompañaras, si es posible, a recorrer algunos de los lugares emblemáticos de Holguín y que me contaras un poco de su historia y de las cosas que caracterizan a los holguineros. A mí me parece muy bien, estamos justamente en un sitio, en el Parque Julio Grave de Peralta, más conocido como Parque de las Flores, que fue justamente donde se creó el sitio fundacional del Hato de San Isidoro de Holguín, a nuestras espaldas aquí muy cerca del mural Orígenes. Yo también te propongo entonces acompañarte, por supuesto, para explicarte algunas cosas que a mí me parecen muy interesantes de la ciudad en la que vivimos. Te lo vamos a agradecer muchísimo, así que seguimos. Este es uno de los sitios, digamos, que más les gusta a la gente visitar, los turistas que vienen de otros países a Holguín, siempre los traen hasta aquí, porque el mural representa justamente el recorrido de la historia, desde la llegada de Colón hasta el triunfo revolucionario, pasando esencialmente por la figura de García Holguín, que es justamente a quien se debe el nombre de la ciudad, Holguín. Un capitán de Extremadura, un capitán español, que decidió asentarse en estas tierras y fundar su Hato. Entonces están buenos los indios propios de aquella época, el cruce de los ríos Higüe y Marañón, con la Loma del Fraile, aunque muchos también manifiestan que se trata de la Loma de la Cruz, sin la Cruz todavía, y todo este recorrido, pasando por los Mambises, el triunfo de la revolución el 1 de enero del 59, y allá en Riven, en la esquina, La Periquera, uno de los sitios emblemáticos, por supuesto, yo también quiero que estés allí en La Periquera conmigo. Antes de irnos para ir para La Periquera, cuéntame, cuéntame, Adiel, ¿quién hizo este mural? ¿Desde cuándo está hecho? Ya lleva más de siete años, estoy seguro. No tengo la fecha exacta, no puedo decirte una fecha que no conozca exactamente, pero participaron varios artistas de Holguín, muchos representantes también de la UNIAC en la provincia, estuvieron involucrados, y fue algo que significó mucho para los holguineros, no solo porque ven acá, como tú los ves, a sentarse y a intercambiar, aquí detrás está la sala Henry García, un sitio deportivo, sino porque a uno le gusta admirar su historia recogida en un pergamino, vas a ver cómo el mural tiene forma de pergamino, y eso nos identifica a los holguineros. Lo que sí te puedo asegurar es que hay un fresco aquí muy agradable, y seguramente para tener una conversación larga está bastante acogedor este lugar. Yo te puedo asegurar también, y es un sitio donde se desarrollan también múltiples actividades culturales, en todos los eventos culturales que se desarrollan en Holguín, aquí, frente al mural Orígenes, hay un espacio para ahí. Entonces ahora nos vamos para La Periquera. Vamos a La Periquera, pasaremos por el Parque Calicto García, y quién sabe hasta dónde lleguemos. Allá vamos. Para todo el mundo este es el mismo centro de la ciudad de Holguín, el Parque Calicto García. Acá con la estatua del Mayor General también hay un monumento que recuerda el Día de las Madres, y por supuesto que es un lugar donde vienen, sobre todo los jóvenes, a participar en distintas actividades culturales, ya sea en las Romerías de Mayo, ya sea en las Semanas de la Cultura, la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, y es un centro que está rodeado de instituciones culturales mayormente, como el Teatro Edi Suñol, por acá también el Club Simón, hay una serie de tiendas, de establecimientos estatales también, y por acá tenemos La Periquera, el Cine Martí, y la Biblioteca. Yo creo que son, digamos, instituciones insignias de la ciudad y forman parte de este entorno del parque. Por eso este parque siempre está así, con tanto ambiente, con música, con tanta gente. ¿Es el lugar generalmente que la gente utiliza para salir del trabajo, de las escuelas y pasar por ahí, sentarse? También, a veces uno va al Coppelia y sale y se queda aquí sentado, compartiendo, por las noches también vienen muchas personas, sobre todo ahora después de haber vivido un proceso de remozamiento, del que están participando otros parques también en la ciudad. Ayer se dice que la ciudad de Oguín es una de esas ciudades que en los últimos años ha tenido, desde el oriente del país, un grupo de reanimación, centros gastronómicos, nuevos centros recreativos que se han abierto, nuevas posibilidades de opción para toda la población, de la edad que sea. ¿Es así? Es así. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en la televisión, estaba, digamos que en efervescencia el llamado proyecto imagen, se hicieron una serie de, se abrieron una serie de lugares en la provincia o en la ciudad como tal, que tenían mucho que ver con ese proyecto imagen para embellecer la imagen de la ciudad. Hoy hay un proceso de remozamiento también, ya te decía, en el sistema de plazas y parques de la ciudad, también hay un proyecto para, de alguna manera, embellecer la ciudad en sus jardines, fomentar también una jardinería que propicie que la ciudad sea verdaderamente hermosa. Oguín siempre ha sido caracterizada como una ciudad muy limpia y muy bella, pero después, sobre todo, de los ciclones que nos afectaron, el aire y el sandy, nos quedó un tanto musque a la ciudad. Y lo que se quiere, lo que se pretende justamente, es embellecerla y tratar de que ese orgullo que siente el holguinero se vea materializado en las cosas de las que disponemos. Entonces seguimos hasta la famosa Periquera. Vamos hasta la Periquera, que es un sitio fabuloso en el día. ¿Esta es ya la Periquera? Esta ya es la Periquera, un sitio emblemático de la ciudad, quizás el símbolo de la ciudad de Holguín, por así decirlo, que debe su nombre justamente a los uniformes, se dice, ¿no? A los uniformes que usaban los españoles en aquella época. Dicen que eran de color verde y rojo y parecían unos pericos y muchas personas han dicho que por eso es que se le ha puesto ese nombre, la Periquera, pero fue ayuntamiento. Fue aquí donde se reunieron las tropas rebeldes cuando triunfó la revolución y fue justamente también el sitio desde el cual Fidel le habló por vez primera a los holguineros el 26 de febrero de 1959. Subido en ese balcón que ves ahí, todo el Parque Calixto García se llenó de sombreritas, de mujeres, de todo el pueblo que vino aquí para pedirle al pueblo acciones, para pedirle a Fidel acciones para Holguín. Una universidad, un sistema de acueductos para resolver el problema del agua, que era la gran tragedia de Holguín. Lo sigue siendo hoy día también y sin lugar a dudas es un sitio distintivo. ¿Qué es hoy este lugar? Hoy es un museo, se dice que también es el museo provincial porque no hay otro sitio más importante desde el punto de vista de la museología en todo Holguín y es un sitio para aprender y para disfrutar. Entonces ayer me dicen que uno de los lugares también que hoy represento Holguín es el boulevard y que es quizás una de las ciudades de esta región del país que primero tuvo su boulevard. ¿Me acompañas a recorrerlo y me hablas un poquito de él? Me parece perfecto. Vamos. Llegamos al boulevard. Al fin, al fin estamos en el boulevard. Son tres cuadras, Berti. Empieza por la primera ya bien cercana al Parque de las Flores, se interrumpe en el Parque Calixto García y continúa en estas dos. Un boulevard que creció con el proyecto Imagen del que te hablaba anteriormente y que bueno, es una oportunidad para uno poder viajar por la ciudad sin temer a los carros, disfrutando de alguna manera de lo hermoso que tiene un boulevard en cualquier ciudad. Lo mismo he estado en el boulevard de Santi Espíritu que en el boulevard de Ciego de Ávila y lo he disfrutado muchísimo también, pero en el mío es especial. Claro, pero además estoy viendo que tiene mucha vida gastronómica y muchos también, el Fondo de Bienes Culturales tiene un local allí muy acogedor. El Fondo de Bienes Culturales, la Casa de la Música también, el Jazz Club, es una oportunidad para que proliferen estos negocios y no haya que preocuparse por las leyes del tránsito ni por sufrir algún accidente. ¿Y entonces terminamos nuestro recorrido aquí? No, no nos podemos ir para otro lugar, no te puedes ir de Holguín sin visitar la Loma de la Cruz. ¿Vamos a subir la Loma? Vamos a subir la Loma. Pues allá vamos, vamos a ver si podemos. Bueno, aquí hemos llegado, no sé ni cómo. No, no, un poquito, pero el aire que hay aquí, lo que se respira es realmente único y quizás por eso, vaya, no importa el cansancio que hay. En el aire más puro y en lo más alto de Holguín. Y al entonces cuéntame un poco el lugar en que estamos y esa mirada que hacemos hacia allá, ¿qué nos indica? Bueno, hay quien dice que hay túneles, en los tiempos de los españoles se crearon túneles que comunicaban la periquera con la Loma de la Cruz. Aquí un fortín español y son 458 escalones para llegar a este, que es uno de los símbolos de Holguín. Yo te decía la periquera, desde el punto de vista sobre todo en lo político, pero como símbolo cultural, incluso como símbolo religioso para muchas personas de la ciudad de Holguín, la Loma de la Cruz es fenomenal. Y a mí me parece que también es así. Aquí vienen muchas personas, turistas, vienen muchas personas a hacer ejercicio también. Todo el que viene a Holguín quiere subir la Loma de la Cruz. Hay quien se pasa cinco días aquí, a lo mejor espera el último día para subir, pero la sube y se niega a irse sin visitar este lugar. ¿Por qué la Loma de la Cruz y qué actividades emblemáticas realizan aquí? Sé, por ejemplo, que cuando las romerías, las personas suben aquí. Cuéntame de eso del hacha de la ciudad. Bueno, lo que sucede es que hubo un fraile que subió aquí 3, 4 de mayo, de hace muchos años. Estoy hablando de los tiempos de la colonia, subió aquí una cruz. Para, de alguna manera, tratar de hacer realidad una especie de peregrinación. Hasta este lugar, por supuesto que la cruz esta que está instalada aquí no es exactamente la que subió aquel fraile. Después se creó una nueva, pero siempre ha habido esa tradición. Y muchos peregrinos venían hasta aquí para hacer la peregrinación de la cruz. Que no empezaba aquí en Holguín. Viene del poblado de Floropérez, el poblado de Auras, que pertenece al municipio de Jibarra. Y venían desde allá, muchos kilómetros de aquí. Venía desde allá el fraile, venía con todo su séquito. Y subió esta loma y puso su cruz. Posteriormente, las romerías de mayo intentaron rescatar esta peregrinación. Y por eso es que en cada inicio de las romerías se sube el hacha hasta acá. Como manera de rendir ese homenaje y de acercarnos a esa cultura que nos identifica también a los holguineros. Bueno, entonces ya casi para terminar, yo quiero que tú le envíes desde este lugar. Porque yo sé, desde lo más alto de Holguín y además unos lugares emblemáticos. Mira ahora mismo casi a la hora, ya al anochecer, en una puesta de sol, cuántas personas hay aquí. Incluso personas con familias completas. Pero yo quisiera que tú pensaras un poquito en esas personas que desde otras partes del mundo ven a Holguín. O recuerdan a Holguín. Tú que viviste fuera de Holguín mucho tiempo por estar cumpliendo una misión como periodista en Haití. Pero además pensando un poco en los holguineros que hoy viven en cualquier parte del mundo y nos pueden ver. O en esas personas que tú estuvieras tentada a mandarle un mensaje que les atraería la atención de manera que puedan venir a Holguín. ¿Qué les diría? Yo les diría que puede haber muchos holguineros fuera de Holguín. Miles de holguineros fuera de Holguín en cualquier país. Distribuidos por todo el mundo. Y yo creo que lo que uno sí nunca puede hacer es olvidar sus raíces y olvidar su ciudad. Yo conozco muchos holguineros que estando fuera agradecen que uno coloque en una blog, que uno coloque en una red social una foto de Holguín. Me parece que desde este lugar lo que puedo de alguna manera es pedirle a la gente que no está aquí. Que no forma parte de la cotidianidad de los holguineros. Que siga viviendo la holguinera costumbre de sentirse parte de este sitio. Y desde lo más alto, por supuesto, enviarle un abrazo cariñoso como holguinero que soy. Y desearle toda la suerte del mundo. Y que vuelvan, que vuelvan siempre porque esta es su lugar. Nosotros encantadísimos nuestro equipo de haber recorrido la ciudad y de la mano tuya. Nosotros sabemos que durante los últimos tiempos has estado bastante agitado. No solo desde el punto de vista profesional, también por la maestría. Queremos felicitarte por el premio Juan Juan Alberto Gómez de Periodismo que alcanzaste hace muy poco. Y darte un millón de gracias. Esperamos estar nuevamente aquí en la ciudad. Y si es de la mano de colegas jóvenes como tú, mucho mejor. Yo estaría aquí para recibirlos, así que cuente conmigo. Y exactamente desde la Loma de la Cruz, este sitio bien emblemático, del cual ya conocimos muchas de sus características de la mano de un colega y amigo, nuestro equipo de videos Cuba Hoy se despide de esta ciudad holguinera que estoy segura que volveremos a visitar porque realmente la hemos pasado muy bien. Los invitamos a que continúen con nosotros recorriendo algunos de los sitios más emblemáticos de las ciudades de Cuba. ¡Gracias!